bueno pues otro día más estamos aquí en UFC y perdimos el último combate y otra vez nos han bajado al cartel preliminar hay que empezar a ganar porque si no esto esto va a ser un un poco un poco rollo no va a ganar nunca cinturón a este paso bueno vamos a ver qué tal se nos da el combate de hoy que es contra uno que ya hemos combatido vale el exilva que está el 18 en el ranking y yo sigo el 20 no hay manera de ponernos arriba de conseguir ese cinturón a ver qué dicen de nosotros tenemos mucha experiencia ya pero no ganamos mucha espectacular buena fuerza con los puños venga vamos contra eric silva estamos ya en el último es muy alto creo que ya hemos combatido contra él y hemos perdido así que vamos a ver qué tal que nos da un montón de pago así lo podemos ganar y a ver qué tal se da vamos al suelo al suelo al suelo tíralo nada muy buena esa vamos otra vez venga ahí perfecto vamos uuuu se las ha comido todas venga uff uff como nos para el codazo uuuu me he comido dos uff vamos a darle que estoy reventado vamos que estoy reventado atrás 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 ahí uff me cago en la leche en su misión está haciendo el cabrón vamos perfecto estoy arriba estoy arriba vamos pues nada se me ha escapado como se nota que no juego apenas madre mía vamos me he quedado sin energía me la he comido me la he comido me la he comido me vas emocionar claro que sí otra vez me la he comido madre mía al suelo venga al suelo vamos venga ponte la montada alta ahí ahí venga postura superior venga esa postura superior vamos ahí ahí ya está ya te tengo vamos vamos venga vamos dale venga ahí vamos que lo tengo en el suelo dale revientale ahí 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 no tiene buena cabeza cabeza no 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 ya estamos venga esa sentada trasera vamos otra sentada más a ver si lo podemos poner la cara un poco colorada se ha librado bueno lo hemos dado un poquito esa me la he comido venga vamos a por el segundo está ahí un poco reñido voy a ver 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 por el segundo por el segundo rápido que es y dale ese codazo que poco me gusta otro otro venga vamos a tirar al suelo tira al suelo tira al suelo ahí ahí buena leche ahí estamos tíralo 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 venga perfecto arriba arriba venga y hacerle el truco de buche vamos que te tengo que te tengo vamos que te tengo que pesado es este tío eh venga en la postura superior vamos otra vez a reventar la cabeza es muy pesado hay con las piernas venga ahí perfecto ya está ya está ya está a dormir así te tengo venga a dormir a dormir no se ha librado jolines 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 como en la leche que le he cogido de la pierna hombre venga al suelo otra vez al suelo vamos a ser un poco pesados vamos venga ahí dale a ver si lo echamos ya a dormir eh qué pesadito está vamos juguelines vamos a darle con la derecha pues a ver si quieren nada qué pesado ahora venga a ver esa zurda es que está muy tocha este sitio la verdad es muy tocho porque porque tenerlo en el suelo ay ay tenerlo en el suelo así venga ya está a dormir a dormir ahora sí a dormir a dormir venga perfecto hemos ganado hemos ganado si 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 bien eric silva lo siento mucho por ti pero es que está muy chetado esa posición y nada pues otro combate que hemos ganado muy bien muy bien he dejado la cara echando al cual pobre pues nada hemos ganado contra eric silva no somos el combate de la noche porque es bastante sosillo pero hemos ganado nos sirve para ascender al cartel principal venga un placer hasta el próximo vídeo adiós chau Gracias.